Yana, gracias. También en Timba, jurisdicción de Buenos Aires, en el Cauca, se cumplieron los actos por la paz. Estamos allí con las comunidades cimarrona y afrodescendientes de los departamentos de Bolívar, Chocó y Cauca. Jonathan Buitrago nos informa. Adelante con la información, Jonathan. Buenas tardes, Stephanie. Pues mire, el día viernes se realizó en la vereda La Ventura, en el municipio de Buenos Aires, Cauca, un evento en favor de la paz por parte de las comunidades negras, donde se habló referente a la implementación de los acuerdos de paz en estos municipios y también sobre la Guardia Cimarrona. En la vereda La Ventura, en el municipio de Buenos Aires, en el Cauca, se cumplió un acto de saludo a la paz en el que participaron comunidades afrodescendientes de distintos departamentos de Colombia. Vinieron desde Chocó, Bolívar, Meta y Valle del Cauca. En este encuentro, los diversos consejos comunitarios de cada departamento compartieron experiencias de trabajos sociales que vienen realizando y la creación de la Guardia Cimarrona con diferentes partes del país para apostarle a la nueva Colombia con implementación de los acuerdos de paz. Guardia Cimarrona, que es como la parte que va a proteger, digamos que va a cuidar de manera física y permanente los territorios, pero también la identidad cultural, pero también el liderazgo, pero también el desarrollo económico. Hace parte de todo un ambaje de circunstancias que se deben dar en el desarrollo de los acuerdos de paz. Urdeli Carabalí, alcalde del municipio de Buenos Aires, Cauca, aseguró que por parte de las comunidades afrodescendientes de este sector hay un respaldo importante para la implementación de estos acuerdos. Y para nosotros es un motivo de que este municipio que vivió los rigores de la guerra por muchos años, como muchos municipios y departamentos de Colombia, hoy hay una total tranquilidad. Nosotros somos optimistas en el proceso, respaldamos rotundamente al señor presidente de la República en sus decisiones y nosotros acá estamos avanzando con nuestras comunidades, con nuestras comunidades negras, consejos comunitarios, resguardos indígenas, porque entre otras cosas es un municipio pluriétnico que vivimos aquí, ayuntados en este bello territorio. En el marco de la implementación del Acuerdo de Paz, el Cid Rodallega, vocero de la Guardia Cimarrona, destacó la importancia de esta apuesta por una nueva Colombia y la participación de toda la comunidad. Es muy importante porque digamos que nosotros, cuando en el contexto de los consejos comunitarios o en el territorio, siempre lo tenemos como defensa y permanece en el territorio. Entonces la Guardia salva y ayuda en todo lo que es proyecto, la misma educación, a que no entre en foráneo, a que siempre digamos en el contexto del territorio, que siempre estemos bien y convivamos bien, la participación de todos como comunidad. Estas comunidades seguirán trabajando por la creación de otras guardias cimarronas en diferentes departamentos de todo el país y apostándole siempre a una Colombia en paz con la participación de la comunidad en general. Estefany, pues mire, aquí en Cali se va a realizar un evento en celebración, en esta dejación de armas por parte de las FARC, se realizará el día de hoy, a partir de las 3 de la tarde en la Plaza de Caicedo, así que las personas que quieran asistir estarán todas invitadas. Estefany, pues esto es toda la información desde aquí, desde la Plaza de Caicedo. Siga usted en estudio con más información, porque en Pacífico Noticias, nuestro camino es la verdad. Yoratan, gracias. En Mesetas Meta concluye.